El día 23 de diciembre del año 2007 El día 23 de diciembre del año 2007 Pero el caso con los puertorriqueños Los jugadores de posición fue un desastre Con excepción de Avilés ninguno rindió No hubo capacidad de respuesta para traer nuevos peloteros Y tal vez allí falló Y por supuesto la ofensiva La ofensiva no hizo absolutamente nada Esta temporada Con muy pocas excepciones El caso de Ronnie Sedeño de Maza Ningún pelotero bateó Un premio destacable Raúl Chávez también bateó bastante Igual que Alex Delgado Alex Núñez Pero en general El caso de Alex Romero Que está platicando en este momento También estuvo muy dormido Pero Si también sumamos Ese factor Y hubiésemos quitado El debut de Miguel Cabrera A mí me parece que los Tigres Estarían ahorita peleando la clasificación Que de hecho está muy cerrada Bueno Jorge Gracias una vez Para compartir con Todos los que nos ven a través de la página Tigrerosoficiales.com Yo pienso que Hay tres argumentos fuertes En la cual esta temporada Fue de Más tropiezo que éxito Porque si nos ponemos a ver Estamos jugando por arriba de 500 Pero comparado con dos temporadas anteriores La diferencia entre victorias y derrotas Están con Con bastante diferencia Hablamos de los puertorriqueños En la primera avanzada Jesús Feliciano Que tenía buenos números En la liga de Puerto Rico Pienso que la liga de Puerto Rico Comparado con la liga venezolana Es Que aquí se juega un béisbol Donde se ve más picheo Allá en Puerto Rico Están acostumbrados A ver muchas rectas Y por eso que José Feliciano No respondió a la expectativa Si tenía buen contacto con el Madero Más no dio los resultados Incluso fue Tiene ahorita mismo Usted entra un récord De bateo más por doble play En 12 turnos Ahí tú te das cuenta Que no fue productivo Por el otro caso Por el otro caso Vemos que Los Tigres se trajeron A una tercera base De los mellizos de Minnesota Brian Boucher Brian Boucher vino Con alta expectativa Pienso yo que Brian Boucher No rindió los frutos Pienso que El término de la geografía No se adaptó a esta liga La gerencia dice Por un lado Que estuvo en condiciones Vamos a llamarlo Físicas No adecuadas Para esta temporada Yo pienso Que él no se adaptó A esta temporada Esos par de elementos Influenciaron mucho Y el bajo rendimiento Que tuvo Alex Romero El bajo rendimiento Luis Rodríguez El bajo rendimiento Sobre todo De Rubén Salazar Que en años anteriores Siempre el que sacaba La productividad De este equipo Esos tres elementos No fueron los mismos Del año anterior Y por eso Que los Tigres de Aragua Estuvieron peleando Casi hasta la penúltima semana De campeonato Pero El lado positivo Que yo veo Esta temporada Es que Repitieron los mismos Pitchers Que ya están Encurtidos En la parte de victoria Como el caso De Kevin Tollar El caso Del salvadoreño Henry Bonilla El caso Robert Corky El caso Corey Bailey O sea Ya ese grupo Del mismo James Carnot Como tú lo mencionaste Ya ese grupo Ya conoce Sobre todo Esta pelota invernal Son cinco refuerzos Que vinieron Con los Tigres de Aragua Y eso Le empujaron A que el picheo criollo Sobre todo En la parte De la profundidad Relevo Le diera Esa parte De profundidad Y el equipo Está en esta distancia Casualmente Hablando De los importados Se aproximan Los momentos De las sustituciones En mi opinión Los tres que deben salir Aparte Del cuerpo De Kyle Middleton Que quedó pendiente También está el caso De Robert Corky Que tampoco No tuvo una Gran actuación No digamos Que pichó De una manera Desastrosa Pero no ha tenido El mismo nivel De Carnot Y de Tolar Y la otra sustitución Me parece Que es el Guicho Figueroa Bueno Eso sí Hasta donde yo manejo Se va a buscar De las tres sustituciones Y un refuerzo Van a ser dos Pichers Y dos bateadores Sobre todo Bateadores Que combinen Velocidad Y experiencia En el Outfield Este año Si tú te pones A ver Alex Romero Estuvo mucho tiempo En la banca Debido a que no Juega en la posición Que él usualmente Juega Rightfield Por su bajo rendimiento Del bate Yo pienso Que una de las debilidades Que tiene Aragua En estos momentos Es su famosa Línea central Porque iba La línea central La defensiva Este año No ha estado Muy buena Hay muchos juegos Que se ha perdido A lo largo de la temporada Por escasez defensiva Luis Rodríguez Tampoco ha sido El mismo hombre Que fue hace dos años Que estuvo peleando Por el título De bateo Ronnie Cedeño Si estuvo Conjuntamente Con Luis Massa Como tú me lo mencionaste Como los peloteros Que realmente Se llevaron El equipo Al hombro Por eso yo digo Que Aragua Se tiene que reforzar Con una línea central Lo que es Parte del outfield Y con un bateador Que pueda cubrir La inicial Porque a pesar Que este muchacho Mike Avilés No lo ha hecho mal Pero en los momentos Oportunos Ha sido En un paseo Notador No ha sido efectivo Y me imagino Por supuesto Que José Castillo Debe ser la figura A conseguir Dentro de este grupo De sustituciones El caso Que los Leones del Caracas Quede eliminado Que en este momento Está con más opción De quedar eliminado Vamos a un penúltimo punto Que es el análisis De lo que va a hacer El round robin En cuanto a los rivales Tenemos a Bravos Que tienen una afición Que los está apoyando Y tiene La sapienza De Rubén Mijares Y el manager Yo diría Más de los bravos Ramón Hernández Y Ramón Hernández Que no lo vamos a agarrar De refuerzo Lamentablemente Por el round robin Lo vamos a Como se dice El dicho Lo vamos a extrañar Pero realmente Ramón Hernández Va a ser una fuente De inspiración A los bravos Los bravos Estoy seguro Que se va a reforzar Con picheo Y con la experiencia Que tiene Ramón Hernández Ojo con ese equipo Pero yo creo Que a pesar De que nosotros Pudiéramos pensar De que Con la eliminación Prematura De Caracas Y Magallanes La posible eliminación A esta altura Tienen un altísimo Chance de quedar fuera Pudiéramos estar pensando Ya en un título Por adelantado A mí no me parece A mí me parece Que Caribe Sobre todo Con esta gerencia deportiva A manos de Enrique Brito Puede jugarnos Una mala pasada Con una buena selección De refuerzos A un equipo Que pareciera tener Pocas brechas Que es el máximo ganador Y por supuesto Lara Me parece que Sojo este año Maduro mucho Como manager Tienen un buen Cuerpo de relevista Y Robert Pérez Está dando los batazos En el momento indicado Parece que esos son Los dos rivales A vencer Y cuidado Si la final No es entre ellos dos Y los tiene que afuera A mi entender El año pasado Fíjate que se agarró Rangel Pinto Un pitcher zurdo Que nos llevó Que verdaderamente Estuvieron a la final Yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo Van a hacer Para resolver ese problema Y por otra parte ¿Cuál crees tú Que puede ser El equipo Que pueda llegar A mi me parece Que Magallanes Está bastante Bastante desmoralizado Con la salida De Pedrique Me parece que Fue un muy mal movimiento Pedrique en mi opinión Es el mejor manager Venezolano que existe Que tiene la liga El caso de Caracas Me parece que Caracas Tiene también Todas las de perder Tiene muy poca Confianza en sí mismo Es un equipo Que tiene muchísimas estrellas Y está en un lugar Que no debería estar Yo creo que la lucha Se la va a quedar la guaira Es mi opinión personal Bueno fíjate Que hay dos cosas Que voy a hablar Con Subero Uno es el elemento Subero Y una de las cosas Que voy a hablar Y fíjate Una de las cuestiones Que es mi temor Yo voy a hablar ahorita Del punto de vista De los Tigres de Aragua A Aragua no le conviene En estos momentos Que clasifique Ninguno de los dos Equipos de la capital Porque esta temporada Ganó dos En el estadio universitario Y perdió siete Ese es un factor Que realmente Para la gerencia De los Tigres Lo estarán estudiando Que no le conviene A esos equipos A pesar de que aquí Maracay se presenta En otro panorama Pero yo viendo La situación Como se presenta Pienso yo que Las Águilas del Zulia En localía A pesar de que Ha estado muy mal En su casa Estos dos juegos Le va a poner mucho corazón Creo que en estos momentos Tiene la serie particular Por arriba Las Águilas del Zulia Y es un factor Que el Caracas Viene Anímicamente En otras condiciones Van a viajar A un maracaibo Que es una plaza Sumamente difícil Si las Águilas del Zulia Les salen bien El juego de hoy Mañana Yo pienso que Las Águilas Es el quinto clasificado Y podría ser Primera vez en la historia Que en la capital De la república No haya un round robin Y sin Caracas Magallanes Con segundo factor Bueno Gracias a nuestros Fanáticos Tigres Por haber escuchado Este análisis Si quedó bueno Seguramente lo repetirán Para la final Si no Nos tendremos que Condener No sé dónde Así que gracias Gracias